Hola, hola mis queridos amigos y amigas de Géminis, bienvenidos una vez más a mi canal. Espero que se encuentren muy bien, si aún no te has suscrito, te invito a que te suscribas, que le des a la campanita para que no te pierdas las notificaciones de un próximo video. Hoy vamos a estar viendo cuáles son los mensajes canalizados de tu persona especial para ti. Estos mensajes vienen desde el 5D, desde su mundo espiritual, desde la mejor versión de sí mismo, no necesariamente, estos mensajes están aterrizados en el 3D. Aquí abajito en el link, te voy a dejar el link, aquí abajito en la descripción va a estar el link para que puedas ver cuál es el descuento del mes. En esta versión son los reportes de desafíos y lecciones, tanto de tu vida completa como anuales, son un reporte muy interesante que te ayuda en tu autoconocimiento, así que te invito a que conectemos desde ahí. Puede ser que esta lectura resuena no contigo, si es que no lo hace te invito a ver tu signo lunar y tu signo ascendente y también te recuerdo que puede ser una lectura espejo. El signo que tenga más me gusta al final de los videos se va a llevar también una lectura bonus o una lectura extra de mensajes canalizados de tu persona especial, así que póngale me gusta al video para que se lo lleven ustedes mis queridos amigos de Géminis. Las dos canciones que me dieron mis guías espirituales para ustedes el día de hoy es Culpa al corazón de Prince Royce y Escapar de Enrique Iglesias. Así que les puede haber algún mensaje extra para ustedes ahí, les invito a escuchar esas canciones. Ahora vamos a tomar tres respiraciones profundas y vamos a comenzar con la canalización. Es tan difícil estar solo, siento que perdí algo importante, siento que perdí a mi contraparte. Me encanta mirarte a tus ojos, encuentro que eres muy atractiva. Yo sé que dejé de invertir en esta relación y que te sentiste sola. Y ahora que no estás conmigo, todo se ha vuelto más oscuro, se ha vuelto más difícil. He tenido que pelear contra mi propia depresión, mis propios pensamientos negativos, esos sentimientos de abandono. Ha sido difícil. Poco a poco estoy intentando mirar hacia adelante. Sin embargo, hay mucho arrepentimiento en mi corazón. Los otros compromisos que he tenido han sido muy tóxicos de nuestra relación. Y nuestra magnitud es tan fuerte que pase lo que pase, no me puedo alejar de ti. Eres un imán que me atrae a ti constantemente. Me encantas, me encantas como eres. Y yo soy quien tiene que dejar ir a mi ex, porque sé que eso ya no me está sirviendo. Pero me estoy enfocando en mi carrera, para poder ofrecerte un compromiso mucho mayor. Quiero darte la mejor versión de mí misma, pero necesito tiempo para sanar. Sé cómo es mi vida sin ti y no me gusta. Tengo miedo a abrirme y ser vulnerable contigo, y es por eso que también te pongo barreras, te bloqueo, te pongo límites. Pero la verdad es que siempre voy a estar agradecido por lo que haces por mí. Y me duele mucho no tenerte en mi vida. Tenemos que aprender del karma, de esta relación, de la parte negativa. Espero pronto explicarte cómo me siento, porque no puedo sentirme más solo de lo que estoy ahora. Te he mentido, no soy quien te he dicho que soy. Aparento estar bien cuando realmente no lo estoy. Ni siquiera me puedo dar el espacio de estar bien para estar contigo. Para que puedas contar conmigo. Siento que te he abandonado, y lo siento. Muchas gracias, Géminis. Esos son los mensajes de tu persona especial. Vamos a hacer un análisis ahora de la relación. Así que quédate ahí. No te vayas todavía. ¿Qué es lo que va pasando con todo esto? Siento que tu persona muchas veces quitó su energía de ahí. Mucho tiene que ver con inseguridades, posiblemente. No ven la claridad de las cosas. Hay un desho de tristeza, de depresión y de soledad en todas estas cartas. Son cartas bien complejas. Como que siente que se perdió algo muy importante. Para algunos de ustedes, no necesariamente para todos, están lidiando con una persona que ya está en matrimonio con otra persona. Y esta persona también tiene una tendencia un poco tóxica. Pero tu persona poco a poco se quiere ir liberando de eso. No sabemos como para dónde va. No lo vemos actuando todavía. ¿Por qué? Porque tu persona aún se está ahogando en sus propios pensamientos, sentimientos. No está mirándonos a nosotros. Si vemos aquí las cartas, el movimiento es como que están de espalda. Está mirando hacia abajo. No nos está mirando a nosotros. De hecho, me dicen, mira, acá no sé si se alcanza a ver bien, pero aquí hay una persona ahogándose. Que esta persona, por estar tan ensimismado en su dolor, no ve que atrás hay una persona ahogándose. En este caso, podría ser tú, la persona que se está ahogando, por así decirlo, atrás de esta carta y no lo percibe, no lo ve, entre todo ese dolor que está pasando aquí. ¿Bien? Tu persona sí siente que está con mucho dolor. Sí necesita sanar en el sentido de cerrar los ciclos kármicos. ¿Ok? Viene a aprender un poco de esto. Hay que aprender de amor propio, de sabiduría, de dónde pongo mi energía con el 7 de bastos. ¿Dónde estoy poniendo mi energía? ¿Desde dónde estoy tomando mis decisiones? Esos son los análisis que está haciendo tu persona. Pero esto toma tiempo. ¿Bien? Acá, sanar ese dolor toma mucho tiempo. Además, hay mucho arrepentimiento aquí, estando solo, y saber que tampoco tiene la posibilidad, o se siente que no tiene la posibilidad, de abrirse y ser vulnerable contigo. Y es por eso que nos dice, te he mentido, no soy quien te he dicho que soy, porque se oculta detrás de esta máscara, se oculta y se refugia, por así decirlo, en su mismo dolor. Y en este minuto siento que no tiene muchas energías tu persona. ¿Bien? Bien, tiene mucha, muy baja su energía. Siento que se siente realmente muy solo, que está cargando con muchas cosas en su mente, en su corazón. ¿Bien? Te voy a invitar a que te hagas una pregunta con respecto a tu persona especial, y vamos a tirar las cartas de Los Ángeles Contestan. Así que, Los Ángeles, preguntas de Los Ángeles, la verdad, se llama el mazo. Y luego te vamos a dar un poquito de consejo, ¿bien? ¿Cuál es la pregunta, o cuál es la carta que nos puede contestar la pregunta de Géminis el día de hoy? Por favor, guías espirituales. ¿Cuál es la carta que viene a contestar la pregunta de Géminis el día de hoy, guías espirituales? Dice, pide ayuda a los demás. ¿Bien? Dice, los demás están aquí para ayudarte, la gente que te rodea. Dice, sí. Si tu pregunta también era de sí o no, te dice sí. Pero no te olvides aquí, que no estás solo en este camino, sino que puedes pedir ayuda para salir adelante, ¿no? Dice, también, ¿hay algo mejor ahí para ti? No es la idea de que nos centremos y nos ahoguemos en esta relación. A pesar de que me dice que sí, yo creo que tampoco podría necesariamente estar terminada esta historia, solamente que te dicen a ti, y bueno, puede ser que haya algo mejor ahí para ti. Reconsidera desde dónde estás tomando tus decisiones y para dónde te estás moviendo, ¿no? Porque le estamos entregando tanta energía a esta persona. Y si eso es lo apropiado para mí. Esa es como la pregunta que las cartas quieren que nos comencemos a hacerte. Y se reconsidera. Reconsidera esto. Puede ser que haya algo mejor ahí para ti y pide ayuda a las personas que te rodean. Esto también puede implicar terapias, el proceso de sanación personal, por ejemplo, Reiki, o algunas cosas que te puedan ir ayudando terapéuticamente a ir separando esta relación. Porque también me hablan de un espacio un poco tóxico, ¿no? Como que siento que tú la has pasado muy mal en esta relación y es momento que nos preguntemos, bueno, ¿estamos en una relación o estamos queriendo a alguien para sentirnos mal o para sentirnos bien? ¿Hasta qué punto realmente estos cariños o es ego o estoy aquí porque mi ego se ha dañado? Recuerden que el amor incondicional siempre va a aceptar la situación tal cual es, las personas como es y a nosotros mismos también, ¿vale? Es el ego que quiere retener a alguien o que quiere estar con alguien o forjar que las cosas funcionen cuando realmente no hay cómo. Es como intentar forzar la tapa de una botella en una botella que no es perteneciente a esa tapa, si se entiende lo que te quiero decir. Bien, así que un ojo, un ojo ahí con cómo estamos tomando las decisiones. Me dice acá que esto ya no depende de si es que esta persona quiera volver a tu vida o no, sino que de acuerdo a lo que tú quieres. Esto significa volver a retomar nuestro poder, volver a recapacitar y decir, bueno, ¿dónde está mi poder aquí? ¿Por qué se lo he entregado tanto a otra persona? ¿Y por qué seguimos manifestando relaciones tóxicas? Eso tiene que ver con tu proceso de sanación personal. Como siempre lo digo en todas mis lecturas, siempre es un buen momento para comenzar tu proceso de sanación personal. Dice, muestra amor. Dice, encuentra lo que es importante para aquellos que amas y actúa a partir de ello. El amor hace la diferencia. El amor ayuda a sanar los dolores del pasado y te entrega un sentido de seguridad y de valor personal. Y ama también a quien eres. Tú eres divinidad, eres maravilloso y merecedor o merecedora de cosas maravillosas que la vida tiene para ofrecerte y por eso aquí te invita a reconsiderar. Porque si sientes tú que esto no es lo que te merece, este malestar no es el que te merece, es hora de mirar hacia otra parte. Dice, demuestra amor, pero principalmente demuestra amor a ti mismo. No podemos demostrar afuera, no podemos poner afuera algo que no nos damos a nosotros mismos porque es técnicamente como si fuéramos una copa llena de agua y le estamos dando agua a todo el mundo y luego la copa se vacía y ahí quedamos vacíos, ¿no? Siempre hay que preocuparse de mantener nuestra copa llena y eso significa darnos amor a nosotros mismos. Dice, el amor no se rinde o pierde la fe. El amor es esperanzador y está ahí presente en cada momento. Siempre partiendo por el amor propio. Esa es la parte esencial de toda esta historia, ¿no? Partiendo por el amor propio. Vamos a mirar. Un par de consejos más te vamos a dar y espero que esto te pueda estar ayudando de una u otra forma a tomar mejores decisiones con respecto a esta situación, ¿vale? Que puedas aprender lo que tengas que aprender y que la vida te dé sanación, te llene de luz, te llene de amor. Queridos Géminis, una bendición como siempre tenerte aquí. Ok, me dicen ¿dónde está siendo tu llamado espiritual? ¿Tu viaje personal de la vida te está llamando a alguna parte? ¿Estamos respondiendo a ese llamado o nos estamos resistiendo al llamado del crecimiento espiritual, ¿no? Dice no estás solo los ancestros están contigo ¡Qué maravilloso! Qué lindo nos acompañan nuestros guías espirituales están con nosotros acompañando. Dice hay una parte de tu corazón que está pidiendo volver a casa eso significa retornar a tu eje retornar a tu poder retornar a tu amor propio y eso te va convirtiendo o te está ayudando a convertirte en un trabajador de la luz ¿bien? Que sea la luz lo que entregas al mundo y ese puede ser el llamado la luz te está intentando volver a perdón a que vuelvas a tu centro a que vuelvas a tu poder a que te concentres en ti para enfocarte en tu propósito de crecimiento personal ¿bien? Dice tú así estás siendo entrenado para esto durante durante varios tiempos de vida durante varias vidas ¿no? ¿por qué? porque te dice bien siempre hay ciertos aprendizajes y precisiones que hacer pero aprendemos de qué es lo importante qué es lo importante para ti cómo vas creciendo cómo te vas transformando en la mejor versión de ti misma en lo que ayuda a iluminarte no solamente a ti y a las personas que te rodean sino que al mundo entero puede ser que tú Géminis sientas que eres trabajador de la luz así que vuelve a conectarte con eso y con lo que le entregas al mundo maravillosa lectura Géminis que lindo tenerte aquí creo que esos serían los mensajes para ti el día de hoy nuevamente te agradezco infinito por estar acá no te olvides de darle un me gusta para que se lleve la lectura bonus en los mensajes canalizados bonus de tu persona especial nuevamente muchas gracias por estar aquí nos vemos sin duda nos vemos sin duda en el próximo video no te olvides de revisar el descuento del mes que está aquí abajito en la descripción y te voy a dejar con el video informativo que tengas un maravilloso día un abrazo desde el alma un abrazo desde el corazón namasté muchas gracias por pasarte por mi canal espero que este video haya resonado contigo y que de alguna forma te haya ayudado no te olvides de suscribirte a mi canal y darle a la campanita para que no te pierdas las notificaciones de los próximos videos también darle a un me gusta y contarme qué te parece en los comentarios revisa la promoción del mes abajo del video en la descripción en el link de mi sitio web también lo encontrarás si te gustaría realizar terapia a partir del tarot soy psicóloga y me encantaría acompañarte en tu proceso terapéutico de sanación y darte herramientas que te ayuden a convertirte en la mejor versión de ti mismo si no quisieras hacer terapia o también quisieras apalancar tu proceso terapéutico me gustaría ayudarte a identificar aquellos aspectos en los que tenemos que trabajar a partir de este reporte terapéutico es un informe escrito en el cual desde el tarot y la numerología revisamos tus desafíos y lecciones tanto de vida como anuales y también realizamos una tirada de tarot terapéutico personalizada puedes revisar la información en el sitio web que encontrarás acá abajo en la descripción también encontrarás la versión imprimible de mis cartas oráculo estas han sido diseñadas en conjunto con mis guías espirituales para complementar tus lecturas de tarot o simplemente encontrar guía en tu día a día no necesitas saber del tarot para trabajar junto a ellas estos son los mensajes generales mensajes de trabajo y mensajes de amor de tu persona especial y también están las cartas florecer que contienen consejo de los guías espirituales y son las que puedes ver aquí en la mesita bien si te llevan las cuatro cartas oráculos en conjunto obtendrás un descuento y también una mini guía de tiradas te invito a ver estos artículos también en el sitio web aquí abajito en la descripción muchas gracias nuevamente por estar acá sin duda nos vemos en el próximo video un abrazo desde el alma que tengas un lindo día namasté un abrazo un abrazo un abrazo